Música Ve la hoja, mire esa belleza, mire, 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 mire Música Pedacitos pequeños porque los voy a... Miren Hola que tal amigos como están todos ustedes Un saludito a la distancia donde quiera que usted se encuentre Donde quiera que usted esté, que Dios me lo bendiga Un abrazo a la distancia En esta ocasión mis corazones les traigo una nueva receta Una receta que es muy deliciosa Una receta que se acostumbra mucho allá por nuestro country, nuestro país En esta ocasión quiero preparar junto con ustedes Un pollo con arroz caldoso Yo no sé si usted se acuerda de esta comidita Yo no sé si le trae recuerdos Y si no la recuerda pues esto se come mucho por allá Así que la receta le va a quedar aquí Y está disponible para que usted la prepare Es una comida que realmente le encanta a los niños En esta temporada de vacaciones Yo les sugiero que la haga a sus niños Y va a quedar muy bien Así que quiero enseñarles Aquí tengo yo cuatro libras de pollo Yo ya lo tengo cortado muy bien lavadito Aquí tengo una libra de arroz Y estos son los ingredientes que va a llevar Mi arroz caldoso Como siempre cilantro Le voy a echar dos ramitas de apio Le voy a echar cuatro hojitas de culantro ancho Un tomate Un pedazo de chile verde Es un poquito más de un cuarto Un pedazo de chile rojo Media cebolla Tres ajos Los ajitos no pueden faltar Aquí tengo una cucharada de las grandes de consome de pollo Una cucharadita de cominos Y media cucharada O media cucharadita De pimienta negra Aquí tengo este sazón goya Que es con cilantro y achote Que lo voy a estar utilizando Para darle color A mi sopita de arroz caldoso Y obviamente vamos a usar sal Así que mis corazones Quédense conmigo Para que vea el paso a paso De la preparación De este arroz caldoso Que es muy delicioso Tengo aquí mi olla Ya precalentando mis corazones Voy a verter un poco de aceite Calculando unas cuatro cucharadas Y yo ya tengo aquí Todos los ingredientes Que les mostré Ya cortadito Mi cebolla Mi culantro ancho Tomate Chile verde Chile rojo Mi apio Mis tres ajos Ya desechos Y lo único Que faltó aquí Es el cilantro Que ustedes Que ven mis videos Saben que yo Lo agrego Por último Así que voy a Verter esto Aquí al aceite Y seguidamente Y seguidamente Voy a agregar el pollo No lo voy a dejar Mucho rato Porque quiero que el pollo Se empape Y agarre Todos estos sabores Así que ahora mismo Yo voy a poner Mi pollo Aquí Aquí está mi pollito Yo lo voy a poner Yo lo voy a poner aquí Y vamos a moverlo Junto con todos Estos condimentos Vamos a moverlo muy bien Porque ustedes saben Que el ajito Estaba por ahí Y quiero que se integre Muy bien Después de esto Vamos a proceder A echarle los sazonadores Aquí está mi Sazón Mi consomé Luego voy a ponerle El comino Y seguidamente Voy a ponerle Mi pimienta negra Así que Yo voy a dejar Esto así Lo voy a estar revisando A modo de que El pollo Vaya soltando Los juguitos Y lo vamos a estar Revisando Mis corazones A medida No dejarlo que se pegue Ni se seque Así que Ahí vamos a irlo Revisando Y les voy a estar Mostrando Cómo se va a ir Mirando esto Que va a quedar Delicioso Quiero mostrarles Cómo va mi pollo Miren No le Yo no le he puesto Absolutamente Nada de agua Este es el agua Que el pollo Ha soltado A mí me gusta Dejarlo así Un rato Hasta que El pollo Suelta Toda el agua Que tenga que soltar Porque esto es Lo que me le va a dar Sabor A mi caldo O a lo que estoy Haciendo al pollito Aunque lo vaya a ser guisado Siempre se hace De esta manera Para que Le de muchísimo sabor Aquí yo le voy a agregar Un poquito de sal Porque no le he puesto sal Solo la que tenía El ajo Así que yo le voy a agregar Yo le voy a decir Le voy a agregar Calculando Dos cucharadas No son dos Como una Porque esta es sal Gruesa Y le voy a poner El colorcito Para que vaya agarrándome El colorcito Ya de una vez También le voy a poner Agua No le voy a poner El agua Toda la cantidad Que necesito Ahorita Pero le voy a poner Ya calculando Que se tape Todo el pollo Para que el pollo Siga soltando Todavía Esos juguitos Que dan sabor Para que Todo el caldito Quede completamente Rico Así que lo voy a dejar Así hasta que hierva Probablemente Unos 15 minutos Y luego Regreso Para mostrarles Cómo se va Mirando esto Lo voy a tapar También Miren mis corazones Esto está A todo hervir Este ¿Cuál es la señal Para saber Que Ya le puede Echar el arroz? Pues Bueno Fácil Miren El pollo Está cocidito Usted sabe Que cuando el pollo Se pone Siempre Está como Echando sangrita De aquí De la parte De en medio Por los huesitos Y todo eso Pero ahorita Este pollito Ya está listo Como para agregarle Nuestro arroz Les dije Que una libra De arroz Ustedes saben Que yo no lavo El arroz Mis corazones Y recuerden Que como es Un arroz Caldoso Yo también En este momento Le voy a agregar Más agua De hecho Que va a llevar Un poco más agua De esta Pero yo lo voy a estar Mirando Y calculando Porque Este arroz Ya cuando comienza A cocinarse A hincharse O a inflarse Este comienza A secar Un poco El agua Y así Le voy a agregar Más ratito Cuando ya herva Y vaya viendo Mi arroz Yo le voy a agregar Más agua Mire Esto Prácticamente Esto ya Casi está Quiero mostrarles El arroz Mire A este punto Casi esto ya está Porque yo no quiero Que el arroz Me quede Tan reventado Tampoco Pero De verdad Yo lo quiero Con un poco Más De caldo Porque Este arroz Si no se come En el momento Se seca Entonces yo le voy a poner Un poco más De agua Solo lo dejo Que hierva Esta agua Que le voy a poner Y ya estuvo Le voy a poner Considerando Un medio litro Y lo voy a dejar Que hierva Un poco más Porque no quiero Realmente Que el arroz Se me reviente Mire como está Este arroz Déjeme mostrarle Así está Un poquitito más Y va a ser suficiente Porque el arroz También muy reventado No queda bueno Así que Yo lo voy a dejar Que hierva Y ya Está Lo taparé Y lo voy a dejar Que suelte el hervor Y bueno Mis corazones Quiero mostrarles Ya la obra Terminada Mire que bonito Se mira esto Así que Vamos a la parte Final Lo que yo Acostumbro siempre A poner Mi cilantro De último Para que le dé El toque Sabroso Y Esa vista Tan hermosa Que le da El cilantro Mire Así que Así queda Nuestro arroz Caldoso Mire que belleza Que cosa más Rica Esto es Riquísimo Para los niños Esto le fascina A los niños Y a los adultos También A mí me encanta A mi familia Le gusta muchísimo Así que Mis amores Por favor Yo les sugiero Haga esta receta Es súper rápida Es económica Y también Y también es fácil Mis corazones Yo voy a proceder A servir Esta ricura Mire esto Mire que cosa Más rica A la hora De servir Usted sea Generoso Con su Familia Póngale Suficiente Que queden Satisfechos Que queden Contentos Que sus hijos Digan Que usted Es la mejor Cocinera Del mundo Mundial Así que Vea esto Que rico Queda Mis corazones Póngale Sopita Para que Esto Se vea Más delicioso Y sea rico Mire Que le parece A usted Esto es Una delicia Mis corazones Este es El arroz Caldoso Yo lo dejo Con una recetita Más Mire como Eso se ve Tan delicioso Este plato Aplica Para comerlo Con unos Guinellitos Cocinados Una yuquita Pero En este momento Yo lo voy a servir Con unas tortillitas Acabaditas De hacer Mire Que también Es delicioso A los niños Les encanta Doblar la tortilla Meterla en la sopita Y comer Así Mis corazones Así que Dios me los bendiga Por favor Mire el video Hasta el final Compártalo Con su familia Hágaselo A sus hijitos A su esposo A su esposa Es una receta Muy fácil Muy práctica Muy rica Y Los espero En un próximo Video Mis corazones Hasta pronto Que Dios me los bendiga A su esposa A su esposa A su esposa A su esposa Y A su esposa